Ocurrió el jueves en Punta Arenas, en donde los vientos llegaron a 111 kilómetros por hora en el centro de Punta Arenas y a 130 en el estrecho de Magallanes, provocando esa afectación. Por lo menos se dio cuenta de seis postes del alumbrado público, incluso provocando afectación con esa caída, que tuvieron este tipo de daños gente que se quedó sin suministro de energía eléctrica producto de estos vientos intensos. Y aunque hoy han llegado las rachas a 80 kilómetros por hora, algo un poquito más... Mira cómo sirve el viento. A ver, ¿podemos escuchar eso? Sí, ¿viste cómo...? Recordar que también en Punta Arenas los vientos son distintos a los que nosotros enfrentamos en invierno. Incluso tienen a veces unas cuerdas para poder sostenerse producto de estas intensas... Ventoleras. Ventoleras. Sí, ráfagas, rachas. Mira, están en época de viento intenso. Hay una época entre noviembre y marzo en donde el viento es intenso debido al cambio de las presiones allí en la región de Magallanes. Y sí, son habituales los vientos 60, 70 kilómetros por hora, pero ahí superaron los 110. Y esta noche podría haber algo similar, por eso damos la precaución. Y estas imágenes que ocurrieron el jueves tal vez se podrían repetir esta noche. Ojalá que no y sea una ventolera más, pero al menos hay alerta temprana preventiva producto de esto allí en Magallanes. Dejándose pulver, nos dejaste invitados.